Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la 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 ley Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, va a llorar, va a sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vi, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Listo, voy a pasar, vivir mi virir. La, 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 la. Ej, duele pa' tişina, dej. No, 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 no. No, 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 no Noco enallame, no, no, ni orejo, ulica morir Noco enanoes, enpiens, ni fitternas hablando Vse mi les andale, glee, la milla hotel Noco enanoe grantes, me ablame, ni la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!